Viene un proceso electoral para el 2024 y debemos asumir con mucha responsabilidad esta nueva etapa. Buscaremos un mejor momento para allanar mejores consensos a partir del 1 de septiembre y pueda tener efectos para el año 2027. La propuesta que nosotros vamos a insistir a partir del 1 de septiembre es generar una agenda legislativa donde discutamos una nueva reforma electoral con la tranquilidad de que en el año 2024 va a normar la esencia constitucional y las normas jurídicas que han regido el 21 al 18. De darse la aprobación de esta reforma es importante reducir los tiempos y me refiero al año 2027. Reducir los tiempos aire, reducir los tiempos en la instalación de las juntas distritales federales en los 300 distritos. Gracias. 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 Gracias.